E-commerce muy grandes como Mercado Libre, Amazon, evidentemente ya tienen bien esta cuestión del reverse logistics, de ve y deposita el producto a un DHL, pero les cuesta a veces hasta tres veces más la cuestión de regresame el producto que el hecho de... Es un centro de miércoles brutal, sobre todo en productos de alto ticket. Grandísimo, grandísimo. Pero todo esto se multiplica y los factores, digamos, o sea, lo va haciendo un poquito más peligroso, digamos, para los costos de las empresas cuando se trata de electrónicos o ticket alto. O sea, no es lo mismo que yo te regrese unos calcetines o una playera que no me quedó, que te regrese una computadora de 50 mil pesos. Que como quiera, en Latinoamérica no es tan fácil el tema de los regresos, o sea, porque los costos son altos todavía de logística. Exactamente, todavía de logística. Ya te matan. Sí, claro. Y además, tú para bajar el tema de incertidumbre y de que se adiente alguien a comprarte una computadora por internet, o sea, le tienes que dar muchas garantías, como por ejemplo el tema de si te sale mal, pues me la regresas y a veces hasta me la regresas gratis. Entonces es una promesa que te están haciendo estos e-commerce, pues muy fuerte, con tal de que te hagan la compra inicial. ¿Qué porcentaje de evoluciones traerá un Amazon, un mercado? Mira, vamos a cerrarlo en 200 computadoras al mes. O sea, a mí me están contactando como dos personas de esas 200. O sea, como el 1% me contacta. ¿Pero por qué? Porque nosotros obviamente sabemos la tasa que hay de garantías, lo que le conocen en el mercado de electrónicos, el RMA, que es la tasa de fallos. O sea, por estadística, si tú compras 100 procesadores, te va a salir uno o dos malos. Entonces, previendo eso, nosotros ensamlamos los equipos y los probamos todos. O sea, los echamos a andar, pero volando. Entonces, si detectamos que algo está mal, lo cambiamos sin que el cliente se entere. Ahora, ¿qué sucede con una computadora? O sea, en las grandes, ¿qué tasa de evolución traerán? Es gigante. O sea, es muy, muy grande. Si para nosotros son el 1%, ellos deben estar por el 10%. O sea, 10 veces más.